Miren que no es fácil esta caminata que me espera Ya todas arriba y yo empezar Lo que es la gana de comer man Ahí va pues Dale Ay Dios mío Voy a ir con la lengua de fuera No me voy ni agua también Sí Ay más que me viene con vestido El vestido se va para arriba Me vas a ayudar a grabar porque ya no aguanto la mano Ay 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 Llegamos Ay Miren que lindo Tuvimos que subir a su vida Ahí ven la doña Toda guapa viene Ay se va Al pararme me voy para atrás y voy a ir de rodada como la pelota Sigo viendo Ay no veo Ahí va la chepa Ali Ahí has dejado el calcetín Ve Y aquí se ve mi casa, su casa Y la casa nueva No le creo Sigo viendo Bueno Aquí estamos Y vean que Allá se ve la casa de nosotros Ya vivimos Esa azul que se ve Es la que está al as Y allá Ahí ya van a ver Espérame Espérame Por ahí vean donde Ahí es donde nosotros vivimos La casa se estará quemando Bueno ya casi vamos llegando Gente Ah pues no Falta mucho dice Ay miren el manguito Que rico Ay es de una casa Betillo De quien es esa casa Ay Ay Oye vamos a la calle Ay Bambam Bambam Chulita No me canse Au Ay Ay Cepústica Ahí van las bichas Bien guapas Ay Cepústica Yo voy sudando Aquí vamos Mira mi como ando eso yo Mira Como voy de sudada Voy comiendo paletas Es que si la verdad Ha hecho calor Sí Demasiado Bambam Chulita Ay Ay No No Le da falta la subidora Yo la aguanto Esta la que es chiquita 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 La que está allá Si era maja A ver por un lado Y para hacer el modelo de la revista Yo No estoy lleno La revista Un saludo Para todos los que nos ven Saludos Saludos para los dos que dicen que yo soy su fan Saludos para ninguno que dijo que yo era su fan Saludos para ninguno que dijo que yo era su fan Saludos dice la Diana Saludos a todos Los que ven nuestros videos Dicen que cuando las personas son tacaños Yo no soy tacaño El estilo Este Es 430 Si es cierto Vamos a ver como juegan Bueno siga viendo Cuando lleguemos a la casa De 6-7 minutos Bueno bye Siga viendo Por aquí es el cantón donde viven la picha de las águilas Miren Ese caserillito Para arriba Por allá arriba Viva el azuleima Por allá se ve un enrejado que hay Un callejón Ya les vamos a enseñar En serio Que mosquitero Me va siguiendo por el sudor Mucha No sienten No sienten que No sienten que No sienten que un gran mosquitero Va detrás de uno Y más que mi vestido Es negro Allá vienen las pichas de la escuela Para que vean Que si estudian Bien Que pasa que no se conocen Así Viene la mayel La zuleima Si Aguilas Ahí vienen las águilas Salud Salud No cuesta subir Solo dos no pueden Y como somos catorce Sobran Tres porque la jali no puede tampoco De ahí todos Quedan once Las once si van a salir Para que vean Que si estudiamos Los domingos Vayan al entreno Me dice Chapin Que los domingos Pueden entrenar Con los niños Y aprenden más Ajá Sí Sin querer salieron El video Las pichas Y las chicas Que se asuman Uy Ya se asustaron Ya se asustaron Ya todos los animales De susto Les vamos sirviendo A todos Uy Que Si nos paramos Ahí la osa Se agarra Una cabra Mucha Peñascales Esto va a llegar A la casa Una tortilla Bueno Mire Esto tenemos Que para Para llegar A la casa Hemos corrido Norte Así que Ay jo Una tortilla Una piedra Tortilla Una peña Tipo tortilla Bueno Bueno Ya llegamos A la casita Así que Siga viendo Siga viendo Siga viendo Feliz día Vamos Saludaron Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas Aquí venimos Aquí venimos Asustando Todos Si Miren Yo estoy Estoy viendo Directamente Allá Si no me Equivoqué De leche Miren Allá Le veo Todos los Botes Que tiene Sin Sin leche De adorno De adorno Lo tiene ahí Si Bueno Pues aquí Por aquí Le mandan Vaya bichas Entregan una Por una Y le mandan Su petición Ha sido orden Gracias Ha sido escuchada Ahí le compramos La leche Porque yo Buscaba botes Más grandes No vi Este Solo de ese Tamaño Que tiene Allá De 5 Libras Creo que Son las Que traigo No De 4 O de 5 Ahí lo di En el video Y pues ahí De lo que nos Sobraba Le compré Los Pampers Las Yogures Y Otras Cositas Más ahí Que ya lo di En el video Para que vea El suscriptor Ahí Así que Ahí nomás Darla Ahí A ver Sus palabras Pues muchísimas Gracias Entonces Pues que Diosito Me lo bendiga Siempre Y Me lo guarde Y pues Le agradezco Mucho Por el que Me mandó La ayuda Y a usted Y a usted Que tuvo La amabilidad De tomar El video Al mí Gracias Por todo Y gracias A todos Que han Tomado La molestia De estar aquí De pegar La sudadita Va Gracias Mil gracias A todos Vaya De nada Y ustedes Que piensan ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Mira Vienen cansadas Vienen cansadas Ya Y pues igual Yo ahí Ahora le di Las gracias De antemano De mi parte Muchas gracias A Tino Porque él es El primero Que ha respondido Por el Este Al video Verdad Y así esperamos También que más adelante Sigan llegando ayudas Así que ustedes Ahí den las gracias Gracias Alguien más Ajá Y vos Estoy sudando Cansada Pero no como yo Como vengo De sudando Bueno Nos vemos En un próximo video Digan bye Bye Y la jovita ¿Qué opinabas? Iba a dar gracias También Pues sí No pues Ahí como canal Le darle las gracias A la solicitor Que hizo Realidad esta ayuda La verdad pues Es una familia Que De verdad Necesita La ayuda Para los niños Y gracias a todos Igual Invitar a los demás Que puedan poner El granito Ahí Un granito De arena Y la Dayana ¿Qué palabras Tiene? Sí Que gracias Por ayudar A los demás Y bendiciones Nosotros ¿Qué más? Bueno Ya no las presiono Ya no las presiono Bye Bye Bye